¿Cómo están? Aquí checando el YouTube Así como se llama Se llama Búscalo en el YouTube Me di cuenta que Mi tejado estaba liqueando Es una de las casas americanas que hacen con Pibra papel Y pues Dije, pues lo voy a arreglar Claro, pero eso yo sé No sé si vean para arriba Necesito luz Si ven para arriba, ahí están las pipas Las pipas son de la tina del baño De arriba, el segundo piso Entonces dije, pues lo voy a arreglar Lo agujeré ayer, me fui por las piezas Y que empieza a liquear hoy en la mañana Que me despierta la gotita Estaban bañando allá arriba Entonces el problema no es No es este El problema no es este No es que esté el tejado así El problema es que está liqueando Y si está liqueando, pues vamos a necesitar Este Arreglarlo Para eso la liqueadera Voy a hacer a unos cuantos videos No me gusta estar haciendo Este Editar Porque no sé cómo Ay, no me dedico a esto Los que me conocen saben que Yo Trabajo en otras cosas Pero si necesitan hacer algo Nomás metanse al YouTube Pregúntenle al YouTube Hey, ¿cómo se hace esto? Y en el YouTube encuentran todo A veces lo encuentran en inglés Pero si encuentran un amigo que se los traduzca Ahí está Como les decía Compré las piezas ayer para Compré las piezas ayer para Miren Aquí tengo ya el pedazo que le voy a poner Un poquito más chiquito Ya me fijé cómo hacerlo Pero Este No Si ven comerciales No me están pagando No crean A lo mejor en un futuro Pero ahorita todavía no Necesito tener mil suscriptores Si les gusta el video A los videos que voy a poner Este Pues suscríbanse Los pongo como me van saliendo Los pongo como me van Me van sucediendo las cosas Ocupo arreglar algo Este Como esta pieza de aquí Ocupa las guías de abajo Pero si Si funciona la puerta bien Y aquí arriba los rieles El cuarto de arriba le faltan los rieles También le voy a cambiar los rieles a ese Ah Si Si tiene alguna idea de algo que hacer El béisbol por ejemplo De los baños Está cayendo También lo tengo que cambiar Como que lavaban con mucha agua Este baño de aquí Miren Se hinchó de allí Y acá está Miren cómo está despegado Este Todo eso lo tengo que cambiar De abajo Creo lavaban con mucha agua Este de acá abajo También yo tengo una idea para eso Pero si Son cosas así Que Pues no son sencillas Nomás dejen de echarle tanta agua Alguien la hubo con mucha agua No sé Se hinchó la madera Es de Fibra comprimida Si como les digo Si les gusta el video Si les gustan los videos Que voy a poner Pues consideren en suscribirse Me dijeron que ya Después de mil suscriptores Me van a empezar a dar Ya centavo por comerciar Algo así Así es que Ah mira Tengo hoyitos Que rezanar Y pintar Esos son bien sencillos Con Spac Spaco se llama Así es que Pues si Pues si El siguiente video Este lo voy a Voy a mostrar Como lo que es la tina Y pues gracias Bye